Vamos entonces a algo que nos da mucha satisfacción, una solución W, Violeta. Pues Julio, quiero que me acompañe a Medellín, específicamente a la Fundación Juanfe. Como usted sabe, las fundaciones en general tienen muchas necesidades de financiación, de alimentación e incluso también de ropa, y en esa nos vamos a enfocar hoy. Ana María Meliso es la gerente de la Fundación Juanfe en Medellín. Ana María, bienvenida a la W. Hola Violeta, muchas gracias por esta invitación, gracias a ti y a toda la mesa de trabajo. Ana María, quiero primero hablar de la Fundación en Medellín. ¿A cuántos niños atiende, a cuántos jóvenes? Mira, nosotros estamos enfocados desde hace cinco años en Medellín y hace 22 años en Cartagena. En Medellín hemos atendido más de 900 madres adolescentes, donde necesitamos una formación integral a través de un modelo de formación 360 para incorporarlas al mundo laboral, con el fin de romper ciclos de pobreza. Y cada madre de estas tiene un hijo, o sea que hemos beneficiado más de 900 niños. Actualmente tenemos 350 estudiantes en diferentes etapas de formación del modelo Juanfe. Ana María, hablando específicamente de la ropa, porque ustedes no solo atienden a las madres, sino también a los niños. Ustedes reciben, mejor dicho, ¿cómo garantizan que tanto las mamás como los niños tengan suficiente ropa para su día a día? Mira, nosotros tenemos unos grandes aliados y unos donantes que nos colaboran con este propósito social. Nosotros garantizamos a estas madres durante su estudio el transporte, la alimentación y todo su estudio. Adicionalmente, todo el valor agregado que damos en otros aspectos, como derechos sexuales reproductivos, su formación, etc. Pero en este caso específico, donde beneficiamos los niños, hemos recibido una donación del grupo Zonae Portugal, que a través de sus marcas Los Anisipi y de su gerente en Colombia, y su equipo de trabajo, nos han donado más de 450 prendas a nosotros y otras 700 prendas a otras fundaciones para atender el vestuario de estos chicos que están entre 0 y 5 años. Pues mire, Julio, como lo decía nuestra invitada Zonae, es un grupo empresarial portugués que tiene presencia en más de 40 países y tiene un gran sentido social durante los últimos 8 años, ha apoyado a más de 35.000 niños en Colombia, donando más de 70.000 prendas de sus marcas Los Anisipi. Y hoy no es la excepción, y por eso quiero saludar a Angélica Rodríguez. Ella es consultora, tiene su consultora Making Sense, y ellos son quienes han liderado este proyecto y hacen posible una nueva donación hoy. Angélica, bienvenida a la W, ¿y de cuántas prendas estamos hablando para esta donación? Hola Violeta, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Pues en esta oportunidad vamos a donar 1.112 prendas para las tres fundaciones en Medellín. Son pues la Juanfe en Medellín, la Fundación Fan y Golondrinas. Y Angélica, ¿cuánto dinero representan estas más de 1.000 prendas? Más de 65 millones de pesos. 65 millones de pesos en donaciones para estas tres fundaciones. Y Angélica, rápidamente, ¿usted cómo llegó a Zonae y a impulsar estas donaciones que hacen ya bastante seguido? Sí, pues nada, es una historia súper linda en la que al principio esta empresa llega a Colombia y empiezan a comprar muestrarios para poder hacer toda la estrategia de venta. Y su gerente, Carolina, me llama y me dice, imagínate que tengo que destruir este muestrario. Y yo le dije, no, eso no puede ser. Me dicen que la única forma es poderla donar a fundaciones ferias que de verdad entreguen esa ropa a personas necesitadas. Entonces me dijo que no había recursos para poderle pagar a alguien o alguna consultora en una empresa, que si yo estaba dispuesta a hacerlo. Y pues la verdad fue el mejor regalo que me han dado estos últimos ocho años, porque pues todos los años he repartido como más de 5.000 prendas. Todas las fundaciones y todas las directoras de las fundaciones que hacen una gran labor en este país ansian mi llamada a mitad de año o a final de año con esta donación. Pues Angélica, muchísimas gracias por su labor. Más de 60 millones de pesos, Julio, en donaciones para estas tres fundaciones en Medellín. Y les adelanto una cosa, esta no es la única donación que se hará de la mano de Soluciones W, porque a finales de agosto también vamos a entregar aproximadamente 300 prendas de ropa a la Asociación Hogares de Luz y Vida de la hermana Valeriana. Esto es en el barrio San Cristóbal Sur, en Bogotá. Y esta donación tiene un valor aproximado de 24 millones de pesos.